Sigue apareciendo No puedo ver ningún resultado Sigue empujando, continúa empujando No sé por dónde empezar Solo empieza, haz algo, muévete Toma ese primer paso Cada paso que da suma Y tarde o temprano verás que estás en lo alto de la escalera No importa si no puedes ver la parte superior Desde donde te encuentras Solo tienes que saber que llegarás Si sigues subiendo, si sigues aprendiendo ¿Cómo puedes llegar al siguiente nivel Si no te esfuerzas? Pronto estarás exactamente donde necesitas estar Si renuncias y nunca comienzas a escalar Si nunca tomas ese primer paso Nunca llegarás ahí y vivirás arrepentido La gente no lo hace porque renuncia es todo Dicen que probaron todo Claro, lo intentaron todo Y ahora están empeñados en construir pretextos Para justificarse a ellos mismos Lo intentaron todo Pero decidieron abandonar el camino Lo intentaron todo Pero no pusieron coraje para continuar Para seguir, para hacerlo Lo intentaron abandonando su camino Los ganadores no abandonan el camino Los ganadores muestran el corazón Cuando las cosas se ponen difíciles Ellos aparecen Lluvia, granizo, día, noche No importa Ellos aparecen Aparecen cuando nada está funcionando Cuando todo parece difícil Ellos están ahí Aparecen cada maldito momento Y esa es la diferencia Tú sigue apareciendo Continúa apareciendo Sigue demostrando Di, el éxito es mío Lluvia, granizo, día, noche Difícil, fácil, lento, largo El éxito es mío Cuando no tengas ganas El éxito es mío Fracasos, retrocesos, pesimistas El éxito es mío El éxito es tuyo Solo aparece Continúa apareciendo Continúa empujando El éxito es mío